¡Suscríbete al canal! Por señal abierta 6.1, por YouTube y por TVCiudad.ui. Vamos rápido al pronóstico de meteorología para las próximas horas que, como seguirá en esta jornada de nuboso, pero no se prevén mayores precipitaciones. La máxima de hoy va a ser de 22 grados, una humedad alta, 94% a esta hora. Mañana martes 12 de noviembre, las temperaturas extremas, 12 y 21 grados. Esto es para el área metropolitana, el cielo estará nuboso con periodos de claro. El miércoles 13 de noviembre, 13 la mínima, 22 grados la máxima para Montevideo y el área metropolitana. También las lluvias se están alejando según este pronóstico de Inumet. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Uno de ellos tiene que ver con el homenaje que hizo ayer el Frente Amplio en la Huella de Sereñi al contador, ex vicepresidente de la República, ex ministro de Economía, Danilo Astori, un homenaje a un año de su fallecimiento. Les decimos también que hubo una inauguración porque quedó inaugurado el reloj de flores del Parque Rivera. Tiene un diámetro de 6 metros y 45 metros cuadrados de flores que se irán renovando cada temporada. La Plana Mayor de la Intendencia estuvo allí reunida en esta inauguración. También vamos a hablar de violencia vicaria. Este fue uno de los temas que abordó la senadora electa. Estamos hablando de Cristina Lustenberg que señaló que el aumento exponencial que ha tenido la violencia vicaria en el país implica una falla de la sociedad y los gobiernos para abordar efectivamente este fenómeno. Vamos a estar abordando un poquito más sobre esta temática más adelante. Del ámbito internacional, bueno, destacamos la posición de Francia muy dura respecto a avanzar en un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Totalmente contraria es su posición a seguir avanzando en este acuerdo. Así lo aseguró la ministra francesa de Agricultura. Más detalles adelante. Sobre las ocho y media de la mañana vamos a estar hablando con la filósofa y feminista mexicana Sasha Valencia que está en nuestro país, concretamente en Montevideo, invitada por la Intendencia Departamental. Ha venido dando algunas conferencias. Bueno, con ellas vamos a hablar del feminismo en estos momentos, de cómo afecta la democracia en la falta de mirada a algunas situaciones de desigualdad y sobre todo algunos conceptos que ella maneja que tienen que ver con la necromasculinidad. Bueno, ¿de qué se trata? Vamos a estar hablando con ella, pero también porque dio lugar a un comentario del ministro de Educación y Cultura sobre algunos de los conceptos que maneja esta filósofa mexicana. Esto será ocho y media de la mañana. Ahora momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para con datos del Centro de Gestión de Movilidad. Ver por dónde circular, por dónde no. Arroba IM Tránsito, arroba MD Transporte para seguir en tiempo real en las redes. Cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos, de todos modos, que Tomás Diago entre 21 de septiembre y Vázquez Ledesma va a estar cortado hasta las 12 del mediodía. Plácido Yauri desde Buxareos, Teosorio. El corte a la circulación será hasta las 5 de la tarde por llenado de hormigón. Vázquez Ledesma entre Benito Blanco y Roquegraseras también hasta las 5 de la tarde. No se va a poder circular. Y Pablo Ehrlich entre Ramón Márquez y Burgues. El corte también será hasta las 5 de la tarde. Luego quedará liberada la circulación. Vean qué cubierto que está el cielo de Montevideo a esta hora. Y como les adelantábamos, el Frente Amplio realizó un homenaje al ex contador, ex también vicepresidente de la República, Danilo Astori, en la huella de Sereñi. El presidente de la Fuerza Política, Fernando Pereira, destacó su figura como un faro para la izquierda uruguaya, pero que también trasciende al Frente Amplio. Bueno, Astori fue uno de los mejores de los nuestros. Sin duda fue fundador del Frente Amplio, fue uno de las referencias a la salida de la dictadura, uno de los economistas más importantes del Uruguay. El hombre que de alguna manera llevó adelante la política económica del gobierno del Frente Amplio y construyó cosas muy favorables, entre otras, distribuir cuando el país crece. Y ese legado de la distribución con crecimiento es un legado que quedó para siempre. Digamos, el astorismo es parte de la identidad del Frente Amplio. Es un hombre que tiene pertenencia, claramente perteneció a Asamblea Uruguay, hasta sus últimos días. Claramente tiene una visión ideológica que la defendió en todo momento, pero también es un legado que quedó para todo el Frente Amplio. Y esos legados que son de figuras que trascienden su sector político, y que incluso trascienden el Frente Amplio, hay que recordarlas en todo momento, porque son el faro que alumbra el camino del izquierdo uruguayo. Y en los homenajes también participaron los integrantes de la fórmula presidencial por el Frente Amplio, Yaman Duvorsi, Carolina Cose, el ex presidente de la República, José Mujica, y también la ex vicepresidenta, Lucía Topolanski, así como hijos también del ex extinto senador Danilo Astori. Fue un intelectual impresionante, un académico, un hombre profundamente frenteamplista, y creo que, bueno, a veces los reconocimientos demoran y no siempre están cuando tienen que estar, pero es bueno que existan. Y esto, organizado por el Frente Amplio, de cara a lo que vamos a decir los uruguayos dentro de muy poco, es pensar que es un Uruguay posible, y es pensar que hay mañana siguiente. Y la concepción de Asamblea Uruguay de Danilo siempre fue renovar al Frente en unidad. Es decir, que la renovación, aunque sea dura y que vos pagues costos políticos, ayude a que la izquierda tenga una mirada distinta. Y eso te hizo pagar efectivamente costos políticos, desgaste. Pero creo que en la mirada larga, de camino, para el país y para la izquierda fue positivo, porque fue renovación ideológica, programática, desde adentro del Frente Amplio, sin irse de la izquierda. Y eso, para nosotros, es un valor superlativo. Vamos a otros temas, porque los vecinos y vecinas del asentamiento 3 de octubre aguardan con incertidumbre la intervención de las autoridades tras el vencimiento de la prórroga judicial de desalojo del barrio. Desde el Ministerio de Vivienda se comprometieron a convocar una reunión con la Intendencia de Montevideo para evaluar en conjunto soluciones habitacionales, pero aún no lo han hecho. Se espera que en el caso del juez establezca una prórroga más, teniendo en cuenta que la prórroga es lo que permite que las instituciones, tanto sea el Ministerio de Vivienda como la Intendencia o el propio municipio, actúen para encontrar una solución. Vuelvo a decir, son más de 50 familias que están hoy de verdad sufriendo el tema de los tiempos y los agujeros legales que en realidad existen. También se busca que el dueño tenga un poco de humanidad, teniendo en cuenta que él compró el terreno con familias arriba, con familias que hace el 2014 están viviendo acá. La DINISU del Ministerio de Vivienda quedó en contactarse con las familias para darnos una respuesta o por lo menos tener una segunda reunión y no se ha tenido. Estamos en una laguna. Está la familia en este momento en un problema grave que es cercano a fin de año, después de pasar toda una cantidad de inclemencia del invierno con problemáticas de salud y demás, sin atención del Ministerio de Salud Pública, sin atención del Ministerio de Desarrollo Social, sin respuestas claras con respecto a la situación de la voluntad del dueño de desalojarlo y desalojarlas, están en un limbo. Y lo que se está buscando es una voluntad política en un momento que estamos en elecciones de que alguien, tanto sea cualquiera de los... Quien sea que pueda dar una respuesta real al problema que están teniendo las familias, que es urgente. El intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, acompañado de varios integrantes del gabinete, participó ayer de la inauguración del reloj de flores, allí ubicado en Parque Rivera. El reloj tiene un diámetro de 6 metros y abarca 45 metros cuadrados de flores, según explicó la directora de Espacios Públicos de la Intendencia, Natalia Castro. Hemos culminado las obras y la puesta a punto del reloj de flores de Montevideo y de este Parque Rivera, que es parte de las obras también que hemos realizado en este parque para su desarrollo. El reloj de flores es un reloj de 6 metros de diámetro, uno de los más grandes, bueno, de Uruguay, el más grande, sin duda. Tiene más de 65 metros cuadrados de flores que van a ir siendo recambiadas en cada temporada. Es un reloj vivo, podemos decir. Y está en el ingreso al Parque Rivera, parque que se ha incorporado y desarrollado equipamiento, como una nueva plaza de juegos infantiles, nuevos baños en la zona norte. Se ha hecho una limpieza del lago y se ha incorporado lanchas también para darle más servicios y más oportunidades de disfrutar a los vecinos, vecinas y a quien nos visite desde Montevideo y desde otros departamentos, o por qué no, también este es un destino turístico a nivel país. Y seguimos en temas locales, porque se realizó una jornada de adopción de animales en la plaza Daniel Muñoz. La iniciativa sirvió para promocionar el nuevo portal de la Intendencia de Montevideo, que pone a disposición un servicio de las organizaciones que buscan adoptar, que se pueden ver animales, además rescatados por refugios, e iniciar los trámites de adopción. Esto en el portal de la Intendencia. Nosotros estamos como Intendencia muy comprometidos con el desarrollo de lo que tiene que ver con el bienestar animal. Tenemos una unidad que específicamente se creó en este periodo de gobierno, que aborda y trabaja y depende directamente además de la Prosecretaría General, con lo cual tiene un lugar institucional relevante esta unidad de bienestar animal. Hoy estamos con una jornada de adopciones, donde tenemos presentes muchos de los refugios que trabajan habitualmente con nosotros, que rescatan animales y están dando el mecanismo de adopción. Nosotros hemos abierto un portal, hoy cuenta ya con más de 56.000 visitas. En ese portal también pueden iniciar los trámites de adopción, que después los terminan con el refugio correspondiente. Eso es parte también de las dinámicas que efectivamente nosotros queremos llevar a hacer. Otra que efectivamente tiene que ver con alguna atractividad que vamos a hacer estos próximos días, es que el sábado se va a estar corriendo la San Felipe y Santiago, una carrera clásica de Montevideo. Y para aquellas personas que se inscribieron, efectivamente cuando vayan a retirar los kits, les estamos pidiendo que lleven alimentos para mascotas o cuchas para mascotas que se van a ser entregadas a los refugios. La Federación Uruguaya de Magisterio y el colectivo de familias organizadas denunciaron que la ANEP suspendió campamentos y otras salidas didácticas en 30 escuelas por falta de presupuesto. En un comunicado, la Federación Uruguaya de Magisterio explicó que la ANEP pretende suprimir la autorización para salidas didácticas ya planificadas por falta de presupuesto. Por este motivo, el jueves mantuvieron una reunión con las autoridades de la Dirección General de Primaria, quienes se comprometieron a rever la situación. La directora, Olga de las Heras, sostuvo en dicha instancia que no estaba en conocimiento de la situación. Aunque aseguraron que se buscaría una solución, los jerarcas de primaria no han vuelto a comunicarse. Héctor Florit, director de primaria durante el gobierno de José Mujica, cuestionó lo ocurrido y apuntó que los campamentos educativos son una política desde 2008 que hace más democrática a las escuelas públicas. El hecho también fue denunciado por el colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública, quienes cuestionaron que el gobierno de la educación recorte gastos y deje a escolares sin campamentos ni salidas didácticas a último momento. Indicaron que esta es la situación de más de 30 escuelas. En ese sentido, se preguntaron cómo es posible que no se tengan recursos cuando durante los años de pandemia se cancelaron todas las salidas didácticas y los campamentos. ¿A dónde fueron esos dineros? La senadora electa del Frente Amplio, Cristina Lustemar, señaló que el aumento de la violencia vicaria implica una falla de la sociedad y también de los gobiernos para abordar efectivamente este fenómeno. Lustemar estuvo ayer como entrevistada central en la letra chica de TV Ciudad y decía lo siguiente. La verdad, la violencia vicaria es la expresión más dura de las situaciones de violencia que tienen los niños y niñas del Uruguay. En Uruguay hay 8.400 niños y adolescentes que sufren alguna situación de violencia. Y fíjate que esos son los datos del CIPIAB del año 2023. En el año 2011, que es cuando se conforma el CIPIAB, esta cifra de situaciones detectadas y abordadas por el sistema educativo, de salud, de políticas sociales, organizaciones de la sociedad civil, eran 811. O sea, el aumento exponencial de las situaciones de violencia en los hogares donde hay niños y niñas adolescentes habla de una falla que tiene la sociedad de dispositivos de violencia también cuando no abordamos estos temas. Violencia es cuando estas familias no tienen acceso a la vivienda, cuando no tienen acceso a la salud, cuando hay una real situación de desigualdad de poder, que los niños son las víctimas más frágiles de esa desigualdad, que también a veces es de género, y la verdad que esas situaciones son interpelantes y son durísimas, porque realmente la de hoy, como la que tú decías, las que vemos cada vez van en aumento y no pueden estar ni naturalizadas ni invisibilizadas como sociedad. Porque también heridas de arno de fuego, niños que mueren, a veces parece que la sociedad, mañana ya nadie se va a acordar de esta muerte que hubo hoy en Casa Bo, creo que fue, ¿no? Entonces realmente creo que es la expresión más dura de una sociedad con los más frágiles, con los niños. La candidata a la vicepresidenta por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, encabezará este martes un acto en Buenos Aires con presencia de compatriotas que viven en la vecina orilla. El encuentro tendrá lugar en la Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera de la capital argentina. Por el Partido Nacional también participarán Sebastián da Silva y Juan José Olaizola, Álvaro Perrone lo hará por cabildo abierto, Gerardo Sotelo por el Partido Independiente y Eduardo Lust por el Partido Constitucional Ambientalista. En tanto, desde el Partido Nacional comenzó a difundirse una convocatoria para ciudadanos uruguayos que residan en Argentina para ofrecerles ayuda para costear los gastos de venir a votar. Obviamente tiene características muy similares a los actos que hacemos acá. En realidad es invitarlos a venir, que participen de la elección con la convicción de que Uruguay es un mejor país que en el 2019 y bueno, invitarnos obviamente a confiar en nuestro proyecto para que Uruguay pueda seguir avanzando, para que sigamos profundizando las transformaciones que hemos llevado adelante y bueno, esa es la idea de la convocatoria. La senadora Blanca Graciela Bianchi cuestionó en Florida el talante de la campaña política y dijo que está en nivel zócalo. Acto seguido agregó que el expresidente José Mujica es un viejo moribundo que le da pena porque el Frente Amplio lo pone y lo saca a los dientes para mostrarlo en campaña cuando precisa dar lástima. No está Juan Pablo Terra, no está Hugo Batalla, no está Germán Araújo, no está Romero Aguimendi, le nombro de todos, de todos los espectros porque Romero Aguimendi era el secretario general del Partido Comunista pero era un gran intelectual, uno podía discrepar con él en su ideología pero era un gran intelectual y un gran líder. Un moribundo Mujica que lo sacan y me da pena y me indigna porque es un problema de dignidad humana que lo saquen y lo entren, le ponen los dientes, le sacan los dientes, cuando lo necesitan para dar lástima o cuando lo necesitan en general para dar lástima. Entonces yo creo que eso tiñe a la campaña de un nivel que no es el que se merece el pueblo uruguayo. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, calificó de miserables las declaraciones que hizo Graciela Bianchi y cuestionó que el candidato blanco Álvaro Delgado no las condene. Sobre una persona que está aferrada a la vida, luchando contra un cáncer desde un largo tiempo y que lo va superando. Ese hombre que es capaz de responder subiéndose a su tractor pero que al mismo tiempo milita porque el Frente Amplio llega al gobierno. Pero lo hace con su voluntad. Nadie en el Frente Amplio jamás le pidió que hiciera algo en estas circunstancias. Por el contrario, tendemos a protegerlo, a no invitarlo a actividades. Pero él va porque es libre, porque es militante, porque quiere militar hasta el último día de su vida mientras la fuerza le dé. Igual que tantos otros compañeros y compañeras. Y la gente que se aferra a la vida, está en todos lados. Fue mi mamá hasta el último día, luchando también por el Frente Amplio desde su lugar, desde su humildad, desde su modestia, pero luchando por su querido Frente Amplio, al que estuvo afiliado desde que se fundó. Entonces, digamos, cuando uno se mete con la vida del otro, con los tiempos vitales del otro, está siendo un miserable. Y lo curioso es que ni la coalición de gobierno, ni Delgado, que ella es la tercera en la lista de Delgado, salgan a decir, esto es un disparate. Hoy le preguntaron a Delgado y decía que no le correspondía el hacer comentarios u opinar sobre lo que decía Bianchi. Sí, se vive lavando las manos. Y justamente seguimos en tema porque Delgado fue consultado sobre estos dichos de Bianchi, de Pereira, dijo que no es su tono y reafirmó que quiere ser el presidente de los acuerdos. Yo no califico las declaraciones de nadie, obviamente no es mi tono. Justamente habló en las últimas horas el presidente del Frente Amplio que usted ha hecho mucho hincapié en sus discursos de que va a ser el presidente de los acuerdos, que no va a tener ningún problema porque eso lo caracteriza. Sin embargo, se ha hecho muy poco en estos cinco años a la hora de llamar a la obra a oposición. Miren, yo creo que el mensaje de la gente del 27 fue doble. Primero, por cuarta vez le digo a la coalición, júntense, que son mayoría para ganar y para gobernar. Tuvimos el 48%. Fuimos la mayoría de Uruguay. Nuestra responsabilidad es con los que votaron continuar con este rumbo, no retroceder. Eso es lo primero. Se da la tranquilidad a la gente que va a haber gobierno, garantía que va a haber gobierno, que va a haber certezas. Eso es lo primero. Lo segundo es que a nadie le va a la mayoría en el Parlamento, a nadie. Con lo cual es una linda oportunidad. Más que un problema, yo lo veo como una oportunidad para poder llegar a los acuerdos. Yo quiero ser el presidente además de los acuerdos. Disputada la onceava fecha del torneo clausura, nada ha cambiado. Peñarol y Nacional siguen encabezando la tabla de posiciones. Veamos el show de goles del fin de semana. La fecha número once comenzó el viernes por la tarde en el estadio Luis Trócoli, en la Villa del Cerro, donde Cerro y Deportivo Mantenado empataron 0 a 0. Danubio volvió a ganar. Lo hizo en condición de visitante 2 a 0 frente a Rampla Juniors. En el estadio olímpico, Cristian Dizona a los 23 minutos. Y Sebastián Fernández va a llegar tocando. Ahí está con todo el oportunismo para los conducidos por apodo. Danubio 2, Rampla Juniors 0. Agónico triunfo del cerro largo. 1 a 0 frente a River. Con el gol del taco alemboense, Sebastián Asís. Toque y adentro del capitán del equipo azul y blanco triunfo de los conducidos por Danilo Núñez. Y de pelota parada, Juan. La pelota parada fue solución para Nacional hoy. Pelota parada, es un tritante muy bueno. Sorprende Zanabria, se queda al fondo, se enoja Espinel. ¡Está bien! Sobre el cierre del primer tiempo, al minuto 41. En el segundo arranca mejor Racing. Y en esta pelota, a la que Nandín llega primero que Oliva, antes que Oliva, termina provocando la infracción, el contacto de Oliva y el penal, que Bar Mediante va a sancionar Andrés Matonde. Penal muy fino, ¿no? Un toque. Y Mejía, que le gana la apreciada Nueva Racing, Nandín tiró demasiado anunciado el penal. Y Mejía adivinó. El gol que liquidó el partido fue este. Centro de Nicolás Rodríguez, cabezazo de Recova. Jeremía Recova para el 2 a 0, que fue resultado final. Otra vez los dos iguales, los dos con 26. Y Peñarol con 5 puntos de ventaja frente a su tradicional rival en la acumulada. A este hombre no hay con qué darle. Leo Fernández, una zurda mágica, prodigiosa. Le pega por afuera de la barrera, minuto 39. Lentinelli se tira, pero cuando quiere reaccionar la pelota ya está adentro del arco. Vamos al segundo tiempo. Con Peñarol, con un partido controlado, pero quizás no resuelto, porque la ventaja era tan solo de un gol. Y en un tramo del partido hubo 2-3 jugadas interesantes para el equipo urinero. Y en esas 2-3 llega el gol de Darias. Batista, que lo ve solo, la devolución para el número 13 y el gol de Peñarol, con el que se cierra el partido en el Estadio Carbonero. Peñarol 2, Liverpool 0, tendrá que ir al Prado a jugar frente a Wanderers en la próxima fecha. Pitazo de Ostejic, triunfo Mirasol. Hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma tendremos entrevista recibiendo a Zayac Valencia, pero también temas internacionales para compartir. No se vayan. En este segundo bloque de MB Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto a la filósofa mexicana, Zayac Valencia, que se encuentra en Montevideo en el marco de noviembre, mes de la violencia de género, la violencia contra las mujeres, invitada por la tendencia de Montevideo, que además dio una conferencia y tuvo variadas actividades en esta ciudad. Un gusto tenerte con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Por favor, volviendo después de dos años, porque recordábamos que estuviste aquí mismo también hablando de algunos de estos temas, que parece que la situación sigue, no sé, tú me dirás si sigue, digamos, profundizándose respecto a lo que es un concepto que tú hablas de necropolítica, también masculinidad, que es un concepto que tú manejaste también en esta conferencia que hiciste en la Intendencia de Montevideo. ¿Se ha avanzado poco en la sensibilidad de las personas, de la ciudadanía, en entender de qué estamos hablando cuando hablas de eso? Mira, lo que yo detecto, no lo pondría en términos de avances o retrocesos, porque sería muy lineal, sino que ha tenido un desarrollo muy dispar. Por un lado, creo que hay gente que está muy abierta a hablar de otras maneras sobre el problema, porque es muy necesario ponerle apellidos. Un conflicto que hay siempre cuando hablamos de masculinidad es que se entiende como un ataque a la persona, a los varones individuales, y no como una cartografía de gobierno o un proyecto de gobierno sobre la población donde hay femenino masculino y que hay que comportarse de acuerdo a esos estándares y todo lo que se salga de eso, pues básicamente fuera de la norma también está siendo siempre regulado y volviendo de alguna manera a ser castigado por salirse de las normas. Entonces, con necromasculinidad, lo que yo quería apuntar era no todas las masculinidades, sino las masculinidades que tienen no solo el derecho, sino que hacen uso y ejercicio de su derecho a ser violentos y a infringir daño y en algunos casos a trabajar con, digamos, con el trabajo de muerte o de violencia. Entonces, necromasculinidad es para ponerle este prefijo a la masculinidad y decir algo que me parece válido, que no son todas las masculinidades, pero las masculinidades que trabajan con la violencia y que además infringen daño de diferentes maneras, desde el feminicidio, pero también el trabajo de muerte como el sicariato u otras cuestiones que tienen que ver más con crimen organizado y con cuestiones de narcotráfico, que es específicamente a lo que yo me dedico. Y entonces ese apellido me parece importante. Como cuando hablamos de feminicidio, pues también se puede hablar de feminicidio político, de diferentes tipos, porque si no somos precisos en las categorías, no vamos a tener un avance real en la manera de comprensión de los fenómenos. Tú en varias oportunidades has cruzado el tema de la democracia y los gobiernos con respecto al trabajo en el tema de la violencia de género, sobre todo los ataques violentos hacia las mujeres. Venís además de México, donde ha sido todo un tema. Pero pensando también en cómo las democracias abordan estos temas y pensando además en la dificultad de asumir algunos nuevos términos, recuerdo a la audiencia también que es el viernes cuando una directora de la Intendencia, Florencia Astoria en este caso, hace referencia a tu conferencia hablando de las distintas formas de opresión. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, dice que si estos van a ser en los próximos cinco años hablando con este tipo de lenguaje, no recuerdo exactamente la cita, pero ¿esto es parte de la incomprensión o cómo lo ves de parte de autoridades éticas Uruguay, pero también de otros países? Yo creo que es una deriva conservadora y fascista que está en todos lados y que me parece muy preocupante que una persona que se dedica a administrar un ministerio de Educación no tenga comprensión lectora ni tampoco vea la necesidad de que hay que ampliar los términos para poder tener soluciones prácticas y crear políticas públicas. Sí me parece grave, por su parte, no estar informado y no actualizarse, porque básicamente estos términos no son algo que hayan salido de cualquier lugar, sino que hay una tradición histórica y crítica política, por supuesto, para el pensamiento crítico que es del que yo abrevo y que me parece preocupante que no conozca los términos. Si es alguien que se dedica al Ministerio de Educación, le invitaría yo a que hiciéramos un curso para que entienda de qué se está hablando, para que pueda también crear una educación más inclusiva y una educación que esté a la altura de las circunstancias actuales. Lo digo sobre todo porque he visto que en el Uruguay, hace dos años que yo vine, no estaba tan fuerte el fenómeno del narcotráfico y de la violencia asociada al narcotráfico. Y la verdad es que he visto que ahora está un poquito más extendido. No digo que sea un problema en este momento, pero no me atrevería tanto, pero sí creo que si tenemos unas gramáticas precisas para pensar el problema sin revictimizar y sin reproducir ni sexismo ni clasismo, sería muy importante atajarlo desde un lugar bien concreto con términos precisos. La precisión es importante más cuando nos dedicamos a educación y cuestiones que tienen que ver con lenguaje y con discurso. Pero te decía que no es una cosa que sea precisamente solo del Uruguay, sino de las derechas internacionales, donde entendemos que una herramienta tan importante como el lenguaje, pero que parece obvia, les está preocupando y les preocupa porque cuando cambiamos el lenguaje también cambiamos la conciencia social. Y esto, la incorporación de nuevos términos y nuevas terminologías a nuestras hablas cotidianas hace que tengamos una conciencia más amplia, expande nuestros horizontes, por ejemplo, la palabra violencia de género, pero también la palabra antirracismo, pero también la palabra educación que en su momento las clases populares o las clases no aristocráticas no tenían derecho a la educación. Entonces, en este ánimo de tener una sociedad más democrática hay que expandir, incorporar, revisar, porque es importante ampliar el lenguaje que es justamente el movimiento contrario al que están haciendo las derechas internacionales donde quieren que todo sea simple, llano y sabemos cuáles son los efectos a nivel cognitivo de ese tipo de premisas. que todo sea simple y llano hace que la vida parezca más sencilla y por supuesto parece que podemos enfrentarla más fácil desde certezas que a veces se vuelven axiomas y máximas que no tienen mucho sentido en el mundo contemporáneo que es mucho más complejo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué gana gente como Trump que está explícitamente en contra de alguno de estos conceptos o en Argentina Javier Milei solo por mencionar dos? Sí, bueno y hay otras personas incluso a pie de calle que les molesta mucho el lenguaje incluyente. Pues pasa lo siguiente pasa que no solamente tiene que ver con el lenguaje que eso sería un lugar para abrir el diálogo sino con todas las crisis acumulativas que esa misma forma predatoria de gobierno de desatención social por ejemplo ha hecho en Estados Unidos hablando del caso Trump porque es el que mejor conozco soy de Tijuana justamente de la frontera y lo que ha pasado es que desde los años 80 en Estados Unidos ha venido una lógica muy depredadora del neoliberalismo donde se desintegraron los sistemas de salud el sistema de educación y donde todo se privatizó eso encareció la vida de las poblaciones trabajadoras y también desreguló mucho mucho muchísimo el salario mínimo entonces en una crisis acumulativa que no tiene dos días sino cuarenta y tantos años viene a ser mella al interior de las instituciones y viene a ser mella también al interior de la confianza que la gente tiene sobre esas instituciones no es casualidad que haya ganado pero también pensemos y esto me parece muy importante algo que tenemos que considerar el poder de los medios obviamente de ustedes para difundir ciertos mensajes o no y todo el apoyo mediático y propagandístico que tiene Trump no solamente a nivel de medios convencionales como la televisión la radio sino también a nivel de productos culturales Trump tuvo una serie que era para emprendedores por 10 años en Fox y eso fue casi casi iba a ser una campaña política de baja digamos como de baja intensidad por 10 años no llegó como si nada mi ley tampoco apareció de un día para otro tienen ahí uno puede registrar cuánto es el tiempo que tienen apareciendo en la conciencia digamos del espectáculo y en la conciencia colectiva pero también hay otra cosa que me parece muy importante la velocidad con la que viralizan las redes su contenido y esto es un fenómeno que tiene por lo menos se ha acentuado en los últimos 10 años pero que en los últimos 5 hemos visto como las redes y la inteligencia artificial han trabajado de la mano pues con de la mano con diferentes sectores reaccionarios para decirlo de manera directa para crearles campañas por ejemplo el Brexit en Inglaterra que trabajó con Cambridge Analytica no sé si recuerdan esta situación fortaleciendo las burbujas digamos de pensamiento de las personas y simplificando muchísimo parece que la gente piensa digo las pretensiones de personas como este ministro es que la gente piensa en un tweet y el mundo es mucho más complejo que eso y cuanto más lenguaje tengamos más empáticos podemos ser y más podemos aproximarnos a la realidad social en la que vivimos claro tú has manejado algún concepto como ponerle apellido al femicidio ¿qué refiere eso? ¿por qué ponerle apellido o qué diferencias hay entre los distintos femicidios? sí es importante digamos era solamente una forma de hablar de ponerle apellido pero o sea ser más específicas porque por supuesto el feminicidio y el feminicidio como le dicen aquí femicidio no solamente obedece a una causa de relación íntima o tal sino que tiene diferentes se despliega de diferentes maneras y hay muchísimas teóricas aquí y en otros lados que han hablado por ejemplo Julia Monarres en Ciudad Juárez donde el asesinato de mujeres por el feminicidio es muy muy brutal ella habla de feminicidio sexual sistémico para hablar del sistema de división sexual del trabajo y otras cuestiones pero también habla de feminicidio al interior del espacio privado pero también en el exterior el espacio público entonces esta diferencia es importante porque podemos buscar las consecuencias esta es una consecuencia pero las interrelaciones complejas de por qué se da en qué situaciones y cómo juzgarlo es lo mismo que también no es lo mismo un feminicidio político por ejemplo por causas medioambientales como sufrió Berta Cázares en su momento y eso ponerle el apellido que desafortunadamente fue asesinada por la defensa del agua en su territorio y que dices no la mataron solamente por ser mujer pero la mataron porque era una mujer defensora del agua en su comunidad entonces la categoría feminicidio es un paraguas para hablar de muchas cuestiones a las cuales se tiene que legislar de manera digamos precisa no podemos por ejemplo cuando estamos hablando de salud no podemos recetar paracetamol pues a todo el mundo quizá pero no podemos hacer el uso de recetar ciertas cuestiones para enfermedades que no tenemos entonces el precisar las categorías hace que pensamos no solamente de manera más precisa sino que actuemos en la creación de políticas públicas que den seguimiento de manera precisa a esas categorías e incluimos también a las mayorías al pensar de manera específica y te agrego una categoría más no sé si en las últimas horas hubo un asesinato vicario es decir violencia vicaria contra niños cuando se intenta digamos golpear a la mujer de alguna manera y ha crecido mucho en los últimos años en Uruguay de qué manera esto se enmarca en este complejo de pensamiento sí yo creo que lo de la violencia vicaria va en aumento y es una cuestión que tenemos que por un lado España ha tenido muchísimos casos creo que hay una difusión muy importante de lo que ha pasado ahí considero que tenemos que actuar no solamente con el hecho de que ya sucedió y que tenemos que atender a lo que haya sucedido no conozco el caso pero sí entiendo que por ejemplo en las coreografías de género o en los roles de género muchas veces a los padres no se les incluye en la crianza y en el cuidado de los hijos entonces la crianza y el cuidado tienen que ver no solamente con la proveeduría mantener y estas cuestiones en las familias que así lo deciden no tiene por qué ser así pero en las familias que sí lo deciden sino en un desapego a la relación vital con esos hijos entonces si tú no tienes ningún tipo de conexión con tus hijos no porque sean tus hijos van a tener conexión contigo sino un trabajo de cuidado constante algo que no cuidas algo que no procuras no es algo que vayas a querer y es algo que por supuesto puedes convertir en un objeto y en este caso un objeto asesinable para lastimar a otra persona yo sí creo que la política del cuidado debe estar al centro de la política pública en donde la incursión del cuidado no solamente es el cuidado de los mayores o el cuidado de los niños sino cómo nos cuidamos entre todos y cómo nosotros de manera responsable nos implicamos en el cuidado de por ejemplo los hijos si somos padres padres activos responsables con una paternidad no ausente por ejemplo entonces no conozco el caso pero entiendo que viene también de una manera estructural y estructurante de la sociedad y las relaciones de género que tenemos en la sociedad y de cómo se responsabiliza regularmente las víctimas de este tipo de violencia no tengo ni idea de cómo hayan justificado este asesinato pero probablemente el padre han de haber dicho que le pasó algo extraordinario perdió la cabeza y no realmente no siempre es que pierdan la cabeza a veces hay una planeación sistemática de cómo infringir daño a otros cuando estamos frustrados y por qué porque la agresividad para la masculinidad no solo pero de manera muy acelerada es la agresividad siempre es hacia afuera o hacia adentro pero de una manera muy expresiva no van a resolver sus problemas hablando con sus colegas ni yendo al psicólogo sino tengo que dar un golpe de efecto y esos golpes de efecto a veces son demasiado contundentes en casos como este te digo estoy hablando de manera general porque no conozco el caso ¿conoces algún caso o casos de buenas prácticas o de buenas políticas para abordar este tipo de temas que den una señal de esperanza? sí, claro por eso también te digo que es importante que conozcamos no solamente los fenómenos sino cómo se resuelven o cómo se explican hay varios estudios a nivel internacional y en todos los países de la región yo creo no sé si en todos pero en la mayor parte de los países de la región y de Iberoamérica donde se habla del trabajo de cuidados y una sociedad de cuidados ¿esto qué significa? pues significa poner en el centro de la organización social el cuidado y la interdependencia y no la producción digamos y hay una economista feminista que se llama Amaya Pérez Orozco que es de España que tiene un trabajo muy bueno y muy extenso durante las últimas décadas de cómo podríamos hacer estas cadenas de cuidados que no sean solamente feminizados sino al interior de la sociedad porque también cuando cuidamos también necesitamos ser cuidadas y cuidades y también las personas tienen capacidad de cuidar porque crea conexión y crea lazo con la sociedad entonces contrario a este movimiento completamente individualista donde la producción es lo único que nos interesa o el éxito económico crear una conexión con los otros es muy importante porque si no tenemos un lazo social es más fácil desmantener cualquier tipo de avance que se haga en pro de los derechos de las mayorías y de las poblaciones bien muchísimas gracias Sasha Valencia por estos minutos un gusto gracias gracias a ustedes y nosotros ahora nos vamos a continuar con nuevas informaciones esta vez desde exteriores con nuestro compañero Eduardo Delgado Eduardo bienvenido buenos días buen día Pilar un gusto saludarte el picudo rojo es una plaga que afecta a varios departamentos del país fundamentalmente se establece en Palmeras y en Montevideo no es la excepción también está afectada en varias zonas entre ellas en Malvin para hablar un poco de esta situación estoy aquí en la plaza de Zonipo con un grupo de vecinos que están hablando tratando de encontrar soluciones a este tema entonces justamente estoy con Julio Ricardi Julio ¿cuál es la situación que plantean como vecinos respecto a la afectación del picudo rojo en las palmeras aquí en este barrio? muy bien el picudo rojo está afectando palmeras públicas y privadas las palmeras públicas son una cuarta parte de las privadas o sea o sea el 25% ¿qué pasa? hoy por hoy son los privados las palmeras en predios privados que están diseminando la plaga para ello tenemos el Ministerio de Ganadería y Agricultura que es la autoridad competente sanitaria que ha determinado un plan de contingencia nacional en combate al picudo y ha establecido la obligatoriedad tanto públicos como privados disponiendo de que si no se cumple la normativa aplicaría sanciones no sabemos si se está aplicando este plan porque es muy difícil para un privado extraer una palmera sale alrededor de 6.000 pesos es imposible por lo que estamos solicitando una entrevista al director de general de la sanidad agrícola el ingeniero agrónomo Olivera para ver si se pueden establecer algún subsidio algún beneficio para que estos vecinos puedan actuar y así los privados no ser el principal foco de diseminación de la plaga en todo el país porque Julio la normativa prevé que en el armamento público sean las intendencias rutas nacionales del Ministerio de Transporte y los privados en bueno justamente en predios privados en predios privados incluso si hay gastos económicos el Ministerio establece que va a cargo de los privados es realmente muy costoso para un privado no todos pueden hacerlo por eso estamos tratando para preservar las palmeras estas que como ustedes ven es muy triste este panorama de palmeras que han acá en el barrio han embellecido y con su sombra la plaza verlas en este estado son parte de la historia de este barrio claro es una plaza emblemática hace poco festejamos los 100 años de la gesta de los olímpicos y queremos preservar como vecinos y como integrantes del consejo vecinal que acá hay vecinos presentes preservar precisamente estas palmeras emblemáticas y Julio para el día de mes ¿han hecho algún contacto con el municipio de la zona? sí ahí hemos conseguido una firma de 200 vecinos y le hemos hecho una nota a la alcaldesa del municipio y también le solicitamos una entrevista para ver si se puede coordinar establecer un plan de coordinación conjunto que es lo que no existe porque cada uno establece sus competencias y llega a un límite para ver si podemos crear una política nacional en este tema Julio muchas gracias por este minuto también vecinos muy amables por estos minutos Pilar como decíamos el tema del picudo rojo que está afectando a varios lugares del departamento de Montevideo según los datos de la comuna hasta agosto al menos había 1389 palmeras con tratamientos a nivel de digamos espacios públicos afectados por esta plaga muchísimas gracias Eduardo tremendo como arruina y mata estas palmeras y vamos con otros temas de aquí de Montevideo y de otros departamentos porque estudiantes de esta ciudad también de Salto Maldonado y Colonia van a participar de una experiencia de simulación de funcionamiento de la Asamblea General de Naciones Unidas la iniciativa que se denomina Modelo Naciones Unidas cuenta con el respaldo de la Administración Nacional de Educación Pública Esto es un proceso de participación en donde los estudiantes tienen la posibilidad de simular una asamblea general de Naciones Unidas cada uno con diferentes roles en este caso están participando cuatro centros educativos de distintos puntos del país en donde cada uno de ellos se le dio un país y va a tener un rol distinto y tienen que ponerse en el lugar de ese país y en el rol que ocupan para debatir sobre un punto en particular de algún conflicto existente en ese país lo que permite este modelo es primero entender cómo funcionan las Naciones Unidas ejercitar muchísimo lo que tiene que ver con el debate la estrategia y la negociación y sobre todo también seguir avanzando en esto de a través de un juego de roles que en definitiva es lo que es la empatía porque permite conocer porque los puntos que se ponen en debate y en discusión son cuestiones que son reales y que están sucediendo en los países entonces esto genera conocer la realidad de otros países y ponerse en el lugar a veces de situaciones que son muy ajenas y muy lejanas para la realidad nuestra pero que esto de tener que estudiar y defender una posición hace que uno tenga la capacidad de ponerse con mayor firmeza en el lugar del otro y entender la realidad que el otro está viviendo para nosotros es muy emocionante ver a las niñas los niños más jóvenes más que niños tan involucrados en este diálogo acerca de lo que significa Naciones Unidas y lo que es Naciones Unidas la verdad nos sentimos es como en casa yo lo veo porque mi hija además participa de estas cosas para mí es emocionante y es una forma de construir ciudadanía para nosotros es parte de la educación es una forma de construir ciudadanías que vayan más allá de lo local y avancen desde lo local hasta lo global entonces poder aterrizar los problemas que tienen cotidianos los problemas que ven para los países y los problemas para el mundo y involucrarse en eso para nosotros es un proceso fundamental y es importante que la ANEP haya tomado esta iniciativa para ponerlo en marcha La ministra de agricultura de Francia puso un nuevo freno a la posibilidad de concretar este acuerdo de libre comercio entre Unión Europea y el Mercosur que aseguró no será firmado durante la cumbre del G20 que se va a realizar en noviembre en Brasil La ministra francesa de agricultura Anígue Nevar aseguró este domingo que el tratado de libre comercio negociado entre la Unión Europea y los países del Mercosur al que se opone París no se firmará en la cumbre del G20 en Río de Janeiro a realizarse entre el 18 y 19 de noviembre Según la ministra la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen conoce perfectamente la posición de Francia sobre el Mercosur así como de otros países y esa es la razón por la que este acuerdo no se firmará en Río en unos días sostuvo en la cadena de televisión France 3 La ministra recordó la oposición de su país a la firma de este acuerdo en su estado actual Es un mal acuerdo dijo asegurando que significaría la llegada a Francia de 99.000 toneladas de carne de res 180.000 toneladas de azúcar y otras tantas de carnes de ave para competir directamente con los productores locales Además a costa de la deforestación y los estándares ambientales añadió la ministra francesa que al igual que los sindicatos agrícolas se opone categóricamente a la firma de este acuerdo negociado durante décadas entre la Unión Europea y los países del Mercosur Hasta aquí llegamos con esta primera edición ahora quedan en compañía de Ciudad Viva La actualización informativa será a las 13 a las 18.55 y nosotros volvemos mañana bien tempranito con las primeras noticias de TV Ciudad Pásen ustedes muy bien Buenas Jornadas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!